Por causa de su ambición será expulsado lo que quede del linaje de los Yitzáes. Mas llegará el día en que los perros se vuelvan y muerdan a sus amos. Los dueños de los tronos tendrán que devolver lo que tragaron. Dulce, sabroso fue el pan que comieron los usurpadores, pero habrán de vomitarlo. Así explicó Chilambalam la carga de esa época. Entristeseo, señores, porque se acerca un nuevo poder a esta tierra. Pues bien, en esta época, ¿qué fue lo que sucedió? Este trono, gobierno fiero. Pues también siguió esta persecución del poder. En 1968 fue una noche trágica. 12 de octubre, no se olvida. Aquí nos habla de esa fiereza y de cómo este gobierno abusó de su poder. Y esos abusos nada más fueron ahí en Tlatelolco. También se dieron con desapariciones, con persecuciones en el maya y en todos los territorios de Anáhuac o de México. Mucha tristeza también. Esto sucedió en las tierras Yitzáes del Betén Yitzá, Guatemala, hermano país. También se dio proceso fuerte de persecución hacia los mayas, que derivaría después en una guerra civil que también persiguió a los mayas. Como veamos, esas lágrimas continúan hoy día. Esas lágrimas son de sangre. Esas lágrimas continúan hasta hacerse una gran inundación. 1980 al 2000 Chilambalam dice Doy fe de lo que os digo yo. Chilambalam Cuando voy por el mundo explicando lo que tiene preparado el corazón del cielo, en ese tiempo, el Divino Trece despertará al monstruoso dragón del agua y le ordenará que avance con ímpetu sobre la tierra. En esa hora, el Divino Nueve ascenderá desde las oscuras cavernas del abismo y se arrojará como una ola sobre el país. Una gran inundación trae este tiempo para limpiar la tierra desde su raíz, pues se han acumulado las suciedades y las miserias más allá de medida. Esta será la señal cuando redoble su tambor el corazón del cielo y se escuche un rumor de sonajas en los extremos del mundo. Entonces, se levantarán los cuatro sostenedores de los rumbos y arrasarán la tierra. Serán golpeados los huérfanos, los desamparados y las viudas. Los que viven sin fuerzas en su corazón serán arrastrados a lo profundo y enterrados por la arena del mar. ¿Qué se dio en esta época? Pues bueno, siguió el abuso de esta guerra civil allá en Guatemala, persecución también de comunidades originarias en Chiapas, Campeche, Guintana Roo, Yucatán, en todo el Mayab. En Centroamérica y sus territorios también hubo este levantamiento zapatista en 1994. Hubo guerras constantes, genocidios. Se dio la masacre también después de Acteal y otras más que ni siquiera están registradas. El hecho es de que muchos desplazados, mucha violencia, muchas agresiones y aún hoy no hay justicia. Esta inundación de sangre por todas estas dictaduras allá en Centroamérica, por estas masacres, por estos genocidios, bañaron de sangre. Y aún con eso, vemos el caso de Rigoberta Menchú también, en esta época, el premio Nobel de la Paz, que dio un mensaje justamente de exigir el respeto a la dignidad humana, a la mujer maya, a la madre del conocimiento. Entonces, esta lucha digna se le dio un reconocimiento y el mundo conoció, conoció su voz por todos lados. Llegó, llegó este ejemplo, llegó Rigoberta como una vocera para exigir la paz y la dignidad de los pueblos mayas. El onceavo, las señales del 2000 al 2020. Textualmente, Chilam Balam nos dice, Así interpretó el Chilam, la piedra de los nueve sellos. Aparecerá un cometa, temblará la tierra y quedarán expuestas las raíces de los árboles. Se abrirán círculos blancos en lo alto por el poder del corazón del cielo. Se encontrarán el sol y la luna. Será de noche al mediodía. Se acercará el rostro del sol y quemará la tierra. Se oscurecerá la luna y chorará sangre sobre los árboles y las piedras. Quienes vivan entonces morirán por causa de la mala sangre. Saldrá la luna. Entrará la luna y al hacerse entera la luna habrá sangre total. Durante tres días será expuesta en Mérida la piel de la serpiente. Todos verán esta señal, señal de juicio y sentencia. Pues no hay entendimiento ni piedad, pues es extrema la miseria que padecen los hijos. Años extraños trae este catún, pues gritarán las ranas al mediodía y llegará a su fin el poder de los señores de lo profundo. Así dice el chilam, cuando os hundáis en el abismo y allí os amanezca, cuando se mueva el cielo y se voltee la tierra, entonces, entonces lo entenderéis. Son los ciclos, en este es en el que vivimos, 2000 al 2020. Estamos en el abismo. ¿Por qué lo estamos? Por toda la injusticia, por toda la sangre derramada, una guerra contra el narcotráfico, contra los pueblos originarios que son perseguidos, por la violencia, el robo, la usurpación de tierras para fines personales, con autoridades que han abusado, le han arrebatado los ejidos de campesinos, de mayas que lucharon por su tierra y ahora son grandes complejos, residenciales, hoteleros. Porque hay hambre, porque hay gente que está muriendo. Por eso estamos en el abismo. Porque la cultura maya se está perdiendo, se está muriendo, se está muriendo la lengua, se está muriendo las creencias. El calendario ha sido desvirtuado, ha sido manipulado. No va a acabar, va a continuar. Aquí vemos que este Katun llega hasta el 2020, también no se menciona el 2012 ni nada. Y recuerden, no es literal, no va a venir un comete, se va a impactar ni nada. No está hablando de cambios profundos. Son símbolos. Es un simbolismo que viene heredado desde esta tradición del Chilambalam. Que ha pasado en tiempos recientes, bueno, Chichen Itza ha llamado a la tradición del mundo una de las maravillas modernas del mundo. El segundo sitio más visitado de México, el primero es Teotihuacán, el segundo es Chichen Itza. Y ahora, tras todo este fenómeno del 2012, pues también va a... Ha puesto a la cultura maya por todo el mundo a nivel global. Sin embargo, la cultura maya ha sido prostituida, vejada, manipulada, solo con fines económicos, con fines turísticos. Se ha usurpado y se está tentando contra la sabiduría de los mayas. Como vemos, estas, por ejemplo, en el Chilambalam, estas son las que tendrían que conocerse masivamente. No lo son, ¿por qué? Porque tristemente los libros de Chilambalam no se conocen. Por eso es la intención que a través de esta emisión también y de este espacio que es Canal Toltecayo, puedan tener también mayor información. Este, recordando eso, es un programa que nos va a dar un acercamiento, un panorama. Lo desarrollaremos también en siguientes emisiones para explicarlo con mayor detalle. El doceavo, el regreso de los Itzaes, 2020 a 2040. Textualmente, Chilambalam nos dice, Entonces, vendrá el Quetzal y se posará en las ramas del árbol dorado. Regresará la serpiente emplumada y con ella regresarán los Itzaes. Esto es lo que anuncia el Catún. Por cuarta vez regresarán los Itzaes. Entonces, veréis al ave verde que se cierne sobre el árbol erguido y se manifestará en su fronda el sucesor del primer árbol de la tierra. Es la señal del corazón del cielo. Adoradla en Chichen. Bien, entonces, veréis a la vermosa volar sobre el pantano, la belleza sobre la fealdad, y alzarán su voz siete luceros y la estrella anunciadora de la mañana para despertar a los dormidos y llamar a quienes no entienden. Muy cerca estará entonces el mensajero de la señal de Dios. A un grito de distancia, a una jornada de camino, alzará su señal. Oh Padre, entonces todo cambiará, y será manifiesto el cambio para todos, pero pocos comprenderán la señal, pues estarán sordos a todas las cosas. Oh Itzaes, renacerán los corazones de quienes comprendan. Amanecerá el mundo para quienes perciban la señal del Catún venidero. Como vemos aquí, tras todos estos once Catunes llenos de matanza, de sangre, de abuso, de corrupción, de usurpación, de mentira, tras todo este abuso viene la esperanza. Viene el Itza, viene a reconocer la belleza, a encontrar el conocimiento, a compartirlo, a aplicarlo y a hacer justicia. Entonces, este es el mensaje. Hay que tener esperanza tras toda esta oscuridad que hemos visto, que nos sirva para tener conciencia y hacer una reflexión sobre el abuso y la persecución que han recibido los mayas por más de 500 años. A continuación, vamos a concluir con este retorno de Kukulcán, va a regresar esta serpiente, emplumar este conocimiento, los iniciados saldrán a la luz. El treceavo y último, para concluir con esta emisión, el nuevo sol, 2040-2060 después de Cristo. En aquel tiempo se alzará un nuevo sol, y llorarán al verlo los poderosos de la tierra, pues descenderá del cielo el Señor Eterno, y desatará los lazos de nuestra carga, vendrá del monte el Señor Justiciero, cortará las garas del buitre y quemará las horas en sus guaridas de piedra. En aquel tiempo habrá grandes maestros, grandes sabios, grandes artistas, grandes nahuales. Se sentará el profeta en el trono, y de muchas generaciones será su gobierno, y se irán a tierras lejanas, al otro lado del mar, los que chupaban la sangre del humilde. En aquel tiempo se abrirán las puertas de oro, y vendrá el pueblo para darse el matrimonio a la casa de los cuatro rumbos. Será el día de la divinidad, el momento de hacer la ofrenda verdadera, la hora en que recordaremos llorando, todo lo que debemos, oh Padre. En aquel tiempo llevaremos calzones blancos y mantas blancas, y vendrán las aves cantoras y los animales del monte para rendir homenaje en Chichén, pues amanece un nuevo día para nosotros. Así lo dijo hace ya tiempo el gran sacerdote Chilam, se salvará el Catún y regresará a la tierra, pues esta tierra volverá a nacer. Este es el mensaje. Se acerca el renacimiento. Vendrán los maestros, los sabios, los artistas. Vendrá el Itzá a reclamar y hacer justicia, a reclamar su patrimonio. Vendrá a iluminar el mundo. Vendrá en la noche a iluminar. Descenderá en Chichén Itzá. Aquí el mensaje de los mayas, el Chilam Balam. Estos son ciclos. Estos ciclos los podemos aplicar aquí y ahora. Para ser maya, para ser Itzá, lo podemos hacer aquí y ahora. Estudiando, conociendo nuestras raíces, conociendo nuestro potencial, trabajando, estudiando, dando lo mejor de nosotros día a día, noche a noche. Estas son las profecías de los trece catunes del Chilam Balam. Es una introducción. Lo desarrollaremos a lo largo de otras emisiones especiales. Es importante que las conociéramos. para empaparnos más en esta sabiduría, en este conocimiento que está disponible. Este es un espacio que invita a la investigación, que invita a la reflexión.